Decenas de comunidades han quedado incomunicadas debido a las crecidas de ríos y arroyos provocadas por los recientes remanentes de Nora, que sigue provocando fuertes lluvias en gran parte del estado. La comunicación terrestre entre el centro y el sur del estado sigue interrumpida tras el derrumbe de un puente en la carretera internacional 15 de México y las inundaciones en la carretera Culiacán-Mazatlán. Soldados de la Guardia Nacional abrieron el martes por la mañana una carretera alternativa que conecta la autopista con la autovía para permitir el paso de vehículos pequeños, pero decenas de camiones y autobuses de transporte público están atascados. La mayoría de los vehículos pesados se han detenido en las estaciones de peaje de Culiacán, Mazatlán y Tepic, donde permanecerán hasta que baje el nivel del agua y puedan circular por las carreteras.